Regresamos a Teusaquillo con Sergio Grandas, lugar en donde la policía neutralizó un paquete de bomba esta mañana. Sergio, ya fue restablecida la normalidad en la zona. Escuchamos. José Fernando, pues así es, efectivamente, luego de más de dos horas de asistencia por parte de los técnicos anti-explosivos de la policía, ya fue habilitado el tránsito en la carrera 17 con calle 36, aquí en el sector de Teusaquillo. Ya han llegado varios funcionarios de la fiscalía, también hay integrantes de la SIGINE, de la policía, para adelantar todas las pesquisas, las investigaciones. Se analizan, en este caso, registros de cámaras de videovigilancia, de cámaras de seguridad de establecimientos cercanos a este lugar, al restaurante conocido como casa alternativa, sede de, en este caso, de actividades de excombatientes y también firmantes de paz. Las autoridades han indicado que los elementos hallados, en este caso, el kilo y medio de explosivo, fue llevado al laboratorio de la fiscalía para analizar, precisamente, estos elementos y avanzar con las investigaciones y dar con los responsables de este elemento explosivo. Esta es la información que tenemos desde el sector de Teusaquillo. Sergio Grandas, para RTBC Noticias Conectados 24-7.